Tú, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y yo clavel. Primavera, la esperra, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, infierno. Eso es el amor, sí señor. Dámelo con tu amor, sí señor. Tú, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y yo clavel. Primavera, la esperra, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, infierno. Eso es el amor, sí señor. Primavera, la esperra, verano, la esperra. Primavera, la luna y el sol, ella, él, la rosa y yo clavel. Primavera, la esperra, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, infierno. Primavera, la luna y el sol, ella, él, la rosa y yo clavel. Primavera, la esperra, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, infierno. Eso es el amor, sí señor. Damme un abrazo. Sí, 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 sí. Damme un abrazo. Si, 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 si Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Si, 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 si Dame, dame Dámelo con tu amor Si, señor Tú Yo La luna Y azor Ella Él La rosa Y yo clavel Primavera, la espera, verano, la mano. Otoño, un retoño, el invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! Yo, la luna y el sol. Ella, él, la rosa y el clave. Primavera, la espera, verano, la mano. Otoño, un retoño, el invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor.